Bienvenidos a esta visita al Salón del Cacao y Chocolate. Vamos a hacer un recorrido por distintos stands y módulos que se presentan en esta feria, en esta exposición. Según nos han contado, hay 150 productores, cooperativas y también instituciones que están procesando el cacao. Esta puede ser una oportunidad para saber la calidad del cacao peruano y comenzar a consumirlo. Entonces acompáñenos, vamos a conocer a muchos de ellos. Muy buenos días, nosotros somos de la cooperativa Paraiso Ita. Somos una cooperativa que reúne a varios chocolateros y que los ayuda y nos apoyan entre todos para poder sacar un cacao al mercado de un precio más justo. Nosotros exportamos aproximadamente 45 tonaladas de granos de cacao al año y tenemos un certificado de cultivo responsable. Nosotros vendemos granos de cacao más que nada y también sus derivados. Por ejemplo, aquí tengo una barrita de pasta pura, muy rica, al 100% de cacao. Nosotros somos de la empresa Quimpito Chocolates Artesanal. Somos un emprendimiento familiar que ya vamos con 4 años de vida. Por ello tenemos en varias presentaciones que son de 24 gramos, son de 60% de cacao y 70% de cacao. En las pequeñas tenemos el chocolate solo, que es chocolate bitter, lo básico para poder realizar todo lo demás. Tenemos con chocolate con café tostado y molido, con piña deshidratada, que es el de 70% de cacao, con polen, con agua y manto deshidratado, con nip de cacao, que es el granito de cacao tostado partido, con leche, con coco deshidratado, con arándanos deshidratados, con eucalipto y con ají charapita, que es el producto nuevo. La asociación de productores agropecuarios y forestales Los Ángeles de Los Edos está en el Valle Bolsón Cuchara, Tingo María. De ahí venimos, somos una asociación de 39 socios. Y acá tiene, por ejemplo, los bombones, tiene las grajeas, que es en donde ella se ha centrado, hacer grajeas bañadas en chocolate, en el mismo producto. Tiene los granos de cacao bañados en chocolate, tiene los arándanos, el café y el cacao nips, que es el mismo grano de cacao molido. Bueno, ahí tenemos la colección completa de chocolates D, en la cual consta de 10 sabores de chocolates. Tenemos bitter de 70, el resto es de 60% cacao, arándanos, naranjas, salamazónica, maní con leche, chocolate de 60, coco, agua y manto, café con leche y leche, con el cual también hay 3 sabores que nos hemos presentado en el concurso del Salón del Chocolate. Somos de la cooperativa Cori Warmi, que significa mujer de oro. Y nuestra marca de chocolate es Chinani, que está en Ashánica y significa mujer. Así es. De hecho, el nombre representa el hecho de que toda la cooperativa está constituida por mujeres. Y ya la cooperativa está desde el 2017. Aún no ha pasado mucho tiempo, sin embargo, seguimos avanzando en el proceso de seguir mejorando. Ya los chocolates han ganado diferentes premios a nivel nacional e internacional. Nuestros chocolates han ganado, todos están premiados. En el 2018 ganamos el oro, el mejor chocolate a nivel nacional, con la presentación de 75% y 100%. También a nivel internacional hemos ganado este año, representando justamente al Perú, con el mejor chocolate en la presentación de 70%. Me llamo Ana, representando a los chocolates Camezza del Braem. Tenemos chocolates de porcentajes concentrados de 50%, que es la de leche, tenemos de naranja, 60% que tenemos de plátano, de higo, agua y manto, arándanos, pecanas, coco, como los frutos. También tenemos como estas las semillitas, que es la quinoa quibicha, la jonjolí, que contiene harto calcio. Tenemos chocolates endulzados con stevia, con panela al 85%. Tenemos chocolates con café. Somos la marca Fukao, somos hijos de agricultores. Nosotros ya lo transformamos en productos terminados en este tema de chocolates, en barras, ya sean así grajeados, que son castañas bañadas con chocolate. En este caso es arándanos deshidratados recubiertos con chocolate. Y tenemos aquí quinoa pops bañadas por chocolate. Por cada 3 kilos de quinoa utilizamos 10 kilos de chocolate, está bien concentrado, ¿no? Y tenemos así cacao en polvo, chocogranolas, todos los productos, ¿no? Nosotros estamos así en el tema de ayudando a la conservación, ¿no? Justo nuestros productos están exponiéndose en la vitrina del Ministerio de Ambiente. Representa la empresa Agroindustria Montañas del Inca. Es una empresa de la ciudad de Quillabamba, que está ubicada en la provincia de la Convención, en la región Cusco. En esta oportunidad del Salón del Cacao y Chocolate hemos venido con nuestros productos, que desarrollamos y procesamos dentro de la línea de cacao y chocolate y café. Hemos traído nuestra pasta pura de cacao, que en el año 2019 fue ganadora del mejor chocolate del país. También nuestro polvo de cacao y nuestros chocolates para comer, ¿no? Desde diferentes porcentajes, de leche hasta el bitter de 80%. Así mismo hemos traído nuestros licores en base a café y cacao, o cocteles de chocolate y cappuccino. Trabajamos el cacao chuncho de la convención. Usamos suya y cacao chuncho. Una palabra en quechua que significa espera. Porque queremos que las personas prueben nuestro chocolate, puedan disfrutarlo, ¿no? Y tomar un momento. ¿Cuál es el principal producto? Los productos que tenemos son el chocolate al 70-50% y la pasta pura también, que es 100% cacao, que acaba de volar, porque es un chocolate, ¿no? Muy exquisito. Al 70% tenemos también diferentes sabores, con pecanas, sal de maras, magnificante, al igual que el 50%. Bueno, tenemos hermosos modelos como los tumis, que les cuestan a 7 soles. Tenemos cuyecitos bebés desde 4 soles. También tenemos a la mamá y al papá cuye. Tenemos gatito, gatita, tenemos llamitas, el Machu Picchu 3D y también el Machu Picchu 2D, que es la vista clásica de la visita a Machu Picchu. Tenemos huevos pintados con motivos incas, pues con titi es la marca chocolatera del Dicentenario. Los alfajores bañados en chocolate negro, ¿no? Con relleno de manjar blanco. Tenemos este producto con muña, que es un producto bastante exótico, ¿no? Y hace una buena combinación con el chocolate negro, 70% cacao y adicionada ahí el sabor o el polvo de muña, ¿no? Que es bastante buena. Tenemos otro producto que es un producto estrella también aquí, el ajonjolí, bañada, no bañada, ajonjolí con chocolate de leche. El chocolate de leche que estamos utilizando es de Santa Teresa, ¿no? Que es un lugar que está a nivel un poquito más alto. Generalmente el cacao crece a los 800, 900, hasta mil metros, ¿no? Que es su hábitat. Pero en este caso Santa Teresa, donde crece el cacao, con lo que estoy trabajando, está sobre los 1300 o 1400 metros. Entonces eso hace también la diferencia, ¿no? De la altura, el suelo, ¿no? Porque alrededor del cacao crecen también otros frutos como cítricos, ¿no? O palta, café, ¿no? Eso también hace que sea, que tenga otro sabor, otro aroma, ¿no? En nuestro chocolate. Soy Percy Marmolejo Belli de San Martín de Pangoa, la provincia de Satipo, la región Junín. Bueno, en esta oportunidad venimos al salón de chocolate. Tenemos lo que es chocolate al 100%, la pasta, pasta de cacao. Tenemos también al 70% lo que es con café, con sachainchi, con arándanos, con ajonjolí, aguaymanto, piña. También en bitter. También no podía faltar, por ejemplo, los sublimes, el polvo de cacao en vidrio. Tenemos lo que es con empaques orgánicos. También tenemos lo que es los snacks de plátano. También tenemos el nips de cacao, la cascaría de cacao. También la harina de plátano, harina de plátano que es orgánico. Tenemos también el café. Y así, diversidades de productos tenemos acá en el salón de chocolate. Ubicar en Facebook, como que en mi pene, ahí están los nombres de los mini markets. ¿Dónde estamos? 50%, 60%, 70% y chocolate para taza, al 100% cacao. También traemos lo que es polvo de cacao, 100% polvo. En diferentes presentaciones, pequeñas y grandes. Y también, ¿qué ya está por un agua con café? ¿Café? ¿Con chocolate o solo café? Solo café, tosado, molido. Bien, espero que les haya gustado este recorrido. Hemos conocido a muchos productores, a muchas personas que han venido de Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, de San Martín, Huánuco, Tingo María. Como ustedes han visto, las distintas presentaciones de los chocolates en distintos porcentajes. El mundo de los chocolates terminamos aquí, en esta fábrica del chocolate. Como ustedes ven, aquí está todo el proceso. Esperemos que les haya gustado cualquier comentario, reacciones que ustedes quisieran dejar. Vamos a recoger y vamos a comentar para que puedan conocer más. Contactar con cada uno de los productores que acaban de ver. Y por supuesto, seguir pendiente del próximo año, que ellos prometen traer mucho más.